Muy buenas tardes y gracias por venir, gracias sobre todo al alcalde por esta invitación. Estamos visitando el antiguo matadero de Ávila, al que la Consejería de Cultura y Turismo ha dado una subvención de 500.000 euros al Ayuntamiento para acondicionar esta infraestructura en un centro cultural de inserción. Eso coincide plenamente con lo que es la estrategia de la Consejería en cuanto al patrimonio, los nuevos usos al patrimonio. Tenemos unos recursos del pasado que tenemos que aprovechar en el presente, sobre todo como herramienta de futuro, eso es fundamental. Tenemos un recurso económico de primera magnitud, sabemos que el patrimonio y la cultura constituyen una fuente de dinamización social y económica y en este caso, hoy en Ávila, una ciudad patrimonio de la humanidad que ha sabido y sabe utilizar esa cultura y ese patrimonio precisamente para enriquecimiento tanto de los ciudadanos, sobre todo en beneficio de los ciudadanos, como de la propia estructura patrimonial para legarla a las generaciones futuras, que es otro de los fines que tenemos encomendados las administraciones públicas, este patrimonio que hemos heredado, conservarlo y transmitirlo a las generaciones futuras. Hoy, por tanto, estamos ante un nuevo ejemplo de esta concertación institucional, de esta colaboración leal entre instituciones, siempre, como digo, en beneficio de los ciudadanos. Así que, felicitar al Ayuntamiento, felicitar al Alcalde por esta nueva iniciativa y siempre tender la mano hoy al Ayuntamiento de Ávila, lo estamos viendo a lo largo y ancho de la comunidad, tender la mano a todas las instituciones, ayuntamientos y diputaciones, para que juntos, siempre juntos, que es lo que venimos también defendiendo desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León, aprovechar estos recursos para que, finalmente, los ciudadanos sean los beneficiarios de todas nuestras políticas. Muchas gracias. Alcalde, por favor. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en estas instalaciones del antiguo Matadero de Ávila. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, es agradecer al consejero, a Javier Ortega y a todo su equipo de la Consejería de Cultura y Turismo que estén hoy aquí con nosotros para visitar estas instalaciones en las cuales vamos a comenzar un trabajo conjunto entre las dos administraciones. Por un lado, la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León y por otro lado, el Ayuntamiento de Ávila, para rehabilitar este espacio y, como bien decía el consejero, ponerlo a disposición de la sociedad abulense en este momento, porque lo que fue antiguamente un matadero, hoy, sin embargo, se va a rehabilitar como un centro de inserción laboral, también inserción cultural y también de innovación tecnológica. Así que, por lo tanto, vamos a ponerlo a disposición de aquellas necesidades que tienen hoy en día los abulenses. Como saben, este matadero es un edificio único, es un edificio con una declaración BIC, es un edificio que a todos los abulenses le tenemos mucho cariño, ha estado en funcionamiento hasta el inicio de los años 90 y, sin embargo, no se ha podido acometer las grandes reformas que necesita esta infraestructura. A partir de ahora, con ese impulso que nos da la Junta de Castilla y León, con esa ayuda y con la aportación de 100.000 euros que va a aportar el Ayuntamiento de Ávila, vamos a darle la vuelta al edificio, vamos a ponerle en valor, vamos a recuperar esta infraestructura y, sobre todo, la vamos a apuntalar, porque estaba en un riesgo importante de caer en cualquier momento y, si tenemos una fuerte nevada, puede correr riesgo. Así que, por lo tanto, nos ponemos manos a la obra, a trabajar cuanto antes, consejero. Le agradezco muchísimo la inversión que va a hacer la Junta de Castilla y León en este inmueble del Ayuntamiento de Ávila y le agradezco mucho la colaboración institucional que, como bien ha dicho, es fundamental. Muy bien, muchas gracias. Por cierto, la nevada es previsible. No hay mejor momento que ahora mismo. ¿Alcanza que si nos podrías comentar un poco cuándo comenzarían esas obras? Bueno, pues como saben, ahora toca hacer todos los trabajos, todo el proyecto, hay que licitar y esperamos que durante el ejercicio 2021 podemos realizar este proyecto o iniciarle, por lo menos, que es importante para el Ayuntamiento. Como les decía, es una obra que corre urgencia, es un edificio que tiene muchísimo deterioro, que tiene muchísima necesidad. Las cubiertas, sobre todo, tienen una parte importante muy dañada y, por lo tanto, tenemos que acometerlo cuanto antes. Ahí vamos a trabajar y vamos a poner todo el empeño del Ayuntamiento para que así sea.